Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este tercer video del minicurso de Gulp. En esta ocasión vamos a estar viendo cómo integrar BrowserSync en nuestro proyecto. BrowserSync es una herramienta de testeo que nos va a permitir hacer la automatización de la recarga del navegador. Hasta este momento nosotros solamente estamos haciendo automatización a nivel de código. Ahora lo que llevamos es la transpilación de SAS a CSS. Entonces, BrowserSync es una herramienta bastante poderosa, la cual no solamente hace la recarga del navegador, sino que también se sincroniza con diversos dispositivos. Comúnmente cuando estamos desarrollando aplicaciones, pues asistimos a herramientas que nos permitan ver cómo se va a ver en distintas resoluciones. O inclusive si tenemos un smartphone o una tablet a la mano, pues podemos conectarlas en red local y estar testeándolos directamente desde ahí. Entonces, BrowserSync levanta un servicio adicional, el cual nos sirve para tener plena sincronía con todos esos dispositivos o aplicaciones que tengamos conectados a ella. Por ejemplo, si yo estoy moviendo el scroll en mi proyecto local o estoy cliqueando un botón o abriendo un simple combo box, pues todas esas acciones que son a nivel de Doom, pues también se van a ver reflejadas en nuestros dispositivos. De esta manera, pues hace muy fácil el poder testear aplicaciones en otros dispositivos. Ahora, pues vamos a descargar en nuestro proyecto BrowserSync. Se integra bien con Gold y bueno, vamos a comenzar. Antes de empezar, yo estaba trabajando mi proyecto en una carpeta que hice ahí en mi sistema de directorios. Yo voy a mover mi carpeta con la que estábamos trabajando a un servidor local. ¿Por qué hago esto? Pues porque comúnmente así es como se desarrolla cuando estás trabajando con otras personas. Te doy un ejemplo. Si tú estás en un proyecto donde a ti te toca hacer el frontend y tienes a otros amigos o personas que están haciendo el backend, pues ellos van a subir ese trabajo a Git o alguna herramienta de este tipo, GitLab o no sé. Entonces, tú vas a clonar ese proyecto y lo vas a descargar en tu computadora. Tú necesitas, obviamente, si ellos ya trabajan con una base de datos, con un modelo vista controlador, pues necesitas, obviamente, tener un servidor local en donde puedas correr esas aplicaciones. Entonces, yo por aquí vamos a hacer la prueba en Apache. Entonces, vamos a integrar este workflow que estamos haciendo con Gold en Apache. Entonces, ahora vamos a mover nuestra carpeta entonces a nuestro servidor local. Vamos a hacer una copia recursiva de Gold hacia mi carpeta public.html, que yo la tengo en mi home. Hice un enlace simbólico, ¿no? Entonces, la copiamos ahí y nos dirigimos para ver que ya se encuentre. Ya tenemos aquí nuestra carpeta y tenemos como tal nuestros archivos. Entonces, yo ya por acá tengo mi servidor local instalado, entonces vamos a acceder con Gold. Entonces, pues ya tenemos el código que habíamos estado trabajando. Aquí, si yo pusiera Gold Watch, que es a lo que estábamos hasta ahora usando, pues debería levantar el servicio. Bueno, aquí nos tira un error que dice que no soporta la versión 1.0. Esta versión es la que yo tengo de manera global instalada, pero bueno, para evitar este error vamos a instalar la versión de Gold de manera como dependencia local. Entonces, vamos a hacer npm install. Gold save dev. Entonces, nos esperamos a que la instale. Bueno, manda un error aquí, parece que es por el nombre que está teniendo un conflicto. Entonces, a ver, vamos a modificar el package.json. Vamos a abrirlo con nano y vamos a cambiarle el nombre. Está dando algún conflicto ahí, entonces... Google workflow. Vamos a ponerle workflow. Entonces, guardamos esto. Nos salimos y ejecutamos de nuevo. Entonces, pues ya empieza a descargarlo. Parece ser que era un conflicto de nombres. Entonces, pues ya está instalado. Ahora, ya tenemos a Gold como dependencia local. De hecho, aquí lo podemos ver. Package.json. Y ya se encuentra aquí como dependencia local. Entonces, vamos a instalar también BrowserSync. Que de hecho, aquí lo tenemos. Entonces, vamos a instalarlo de igual manera como dependencia global. BrowserSync. Save dev. Nos esperamos a que lo instale. Y voy a pasar. Entonces, ya instaló BrowserSync. Ahora, pues vamos a trabajar sobre este proyecto. Hasta ahora, como te decía, si yo le pongo aquí Google Watch, debería ya de funcionar. Ya levantó aquí el servicio. Entonces, está esperando a ver si se modifica un archivo. Entonces, vamos a abrir nuestro proyecto aquí en otra pestaña. Y vamos a abrir nuestra carpeta en Visual Studio Code. Entonces, lo abrimos. Y hasta ahora, pues solamente estamos trabajando así, ¿no? Con SAS, o sea, no está automatizado. Si yo aquí escribo red, por ejemplo. Y guarda el archivo, pues necesitamos estar dando F5 para que haga los cambios. Entonces, con BrowserSync vamos a hacer que todo esto se recane automáticamente. Entonces, vamos a trabajar con BrowserSync, ¿ok? Aquí, pues ya no es necesario. Vamos a bajar este servicio. Listo. Entonces, vamos a irnos a nuestro goal file, que es donde vamos a empezar a trabajar. Vamos a hacer una variable para utilizar las funciones de BrowserSync. Entonces, hacemos require y le metemos BrowserSync para traernos el paquete. En la documentación pide que pasemos esta función, create, y bueno, se la ponemos. Y ahora sí, vamos a empezar a trabajar sobre el código de BrowserSync. Lo primero que tenemos que hacer o comprender es que BrowserSync va a levantar un nuevo servicio adicional. Es decir, va a levantar un servidor de Node, el cual va a tener o a estar haciendo el Live Reload. Entonces, tenemos que determinar una tarea que levante ese servidor. Esta tarea, digamos que va a ser, vamos a ponerle ser por convención. Y le ponemos su función. Esta función va a sustituir un poco a lo que estamos haciendo con Watch. Entonces, esto ya no lo vamos a necesitar, el goal watch. Pero, esto que está aquí, sí lo vamos a necesitar. Entonces, lo vamos a llevar aquí arriba. Y, pues, básicamente lo que va a hacer es leer los archivos con terminación SAS y ejecutar la función SAS, que es la que hace la transpilación del código SAS. Entonces, primero vamos a poner lo que es la función de BrowserSync, que se llama init, que nos va a ayudar, pues, a iniciar lo que es el servidor. En este caso, aquí la función init, pues, tenemos que especificarle la raíz o de dónde es que va a empezar a tomar los archivos. Entonces, en este caso, basta con ponerle la raíz y listo. Aquí es server, no es server. Ok. Y hasta ahí ya tendríamos funcionando nuestro servidor o ya estaría montado. Entonces, ya esta función de server va a levantar el servicio, va a escuchar, en este caso, los archivos cuando cambien y va a ejecutar la función SAS. Al ejecutar la función SAS, aquí hay que hacer también una modificación. Vamos a añadir otra tubería para que haga lo que es el stream. La función stream de BrowserSync lo que va a hacer es mantener el canal abierto para poder, pues, estar haciendo todo este proceso de compilación, pues, en un canal abierto, ¿no? O sea, que no tengamos que estar reiniciando ni nada de estas cosas. Entonces, solamente basta con agregar un pipe a esa función y listo. Entonces, esto de aquí lo copiamos, vamos a borrarlo. Y en nuestra función de default, pues, ahora ya no va a ejecutar SAS, sino que va a ejecutar server. Ok. Entonces, hasta ahí ya tendríamos todas las modificaciones necesarias. Entonces, vamos a ver si está funcionando. Entonces, simplemente escribimos gold para que ejecute tarea por default. Y vemos que ya se encuentra nuestro servicio arriba. Entonces, como podemos darnos cuenta, está trabajando sobre el mismo servidor Apache, pero se está utilizando un puerto adicional en donde tiene ese servicio de recarga. Vamos a hacer las pruebas a ver si está funcionando. Entonces, movemos esto acá. Y aquí vamos a estar haciendo cambios en SAS para ver si es que funciona. Entonces, aquí vamos a cambiar, por ejemplo, azul. Y como pueden ver, pues, ya sucedió la magia. Está funcionando correctamente ya el servicio de BrowserSync. Aquí, de hecho, si nosotros cambiamos cualquier cosa, por favor, vamos a ponerle, inyecta. O sea, BrowserSync lo que hace no es recargar el navegador, sino que está inyectando código. No se recarga. De hecho, si tú te das cuenta aquí arriba, donde está el FICON, te puedes dar cuenta que no está recargando, sino está inyectando. De hecho, aquí mismo el mensaje lo dice. Entonces, ya está trabajando para SAS. Está haciendo dos tareas. Está recargado el navegador y también está compilando, transpilando el código de SAS. Entonces, ahora, ¿qué hay con el HTML? En el HTML podemos poner aquí mismo en nuestra tarea de SERP, pues, otro, vamos a especificar que esté escuchando, detectando los archivos que sean con terminación HTML, ¿no? Entonces, usamos el comodín de expresión regular y ponemos que detecte los archivos HTML. Aquí, en vez de llamar a una tarea, esto lo vamos a dejar así, sin esto. Pero vamos a vindear un evento que detecte cuando existan cambios dentro de nuestros archivos. Y vamos a darle una función que ejecute. En este caso, aquí no vamos a inyectar el código, sino que sí vamos a hacer el reload de la página, ¿no? Entonces, ya BrowserSync ya trae una opción para eso que se llama reload. Entonces, simplemente le pasamos a función y así quedaría. Vamos a probar, a reiniciar el servicio. Y vamos a agregar un poco aquí HTML para ver si está funcionando. Aquí vamos a ver. Vamos a duplicar esto. Lo guardamos. Y ya está recargando. Aquí, la diferencia, como yo te lo mencionaba, es que ya no está inyectando el código, sino simplemente haciendo una recarga. Inclusive, si borramos aquí, te puedes dar cuenta cómo se hace el proceso de recarga, ¿no? Como comúnmente lo estábamos haciendo. Entonces, así podemos estar trabajando. Ya, obviamente, ya más adelante que vayamos agregando otras librerías, pues también vamos a estar incluyéndolas aquí. Entonces, aquí al momento, pues así podemos estar trabajando. Simplemente levantamos nuestro servicio para que inicie BrowserSync y podemos ya estar trabajando perfectamente, pues maquetando ya sistemas en donde también se esté trabajando, pues del lado del backend, ¿no? Inclusive aquí si ponemos un link a otro lado, por ejemplo, vamos a decirle prueba.html y aquí también ponemos ir a prueba. Entonces, vamos a hacer ese archivo acá, en la raíz, igual que se llama prueba.html y vamos a ponerle un h2 que diga test de prueba. Ok, entonces vamos a ver si funciona. Ya apareció el link aquí y pues podemos también estar trabajando con otras rutas, ¿no? Si necesitamos maquetar algo para prueba, pues obviamente ya tendríamos que aquí linkear el CSS correspondiente y crear los archivos. Entonces, así es como funciona BrowserSync. Ahora, otra cosa que nos faltó aquí demostrar, pues es que se conecta con múltiples dispositivos. Aquí podemos hacer... Voy a abrir un Firefox y voy a abrir el mismo servicio para que se den cuenta cómo es que funciona esto. Entonces, por lo menos aquí vamos a ir agregando más código para ver... hacer un scroll. Ok. Vamos a hacer más código. y vamos aquí a abrir el mismo servicio. Entonces, aquí está, parece que está cargando. Vamos a esperarnos. Ok, era porque no está cargando, pero aquí hay que tener en cuenta que cuando tú quieres abrir cosas de otro lado, en otro lado, en otro dispositivo que tengas, pues vas a agarrar la URL externa que pues obviamente corresponde a la URL local de tu máquina. Entonces, aquí podemos observar pues de que se están efectuando los cambios en las dos partes, ¿no? De hecho, aquí si agregáramos... Bueno, quitáramos el HTML. Salvamos. Obviamente aquí este es mi servidor local y este pues también se actualiza con todo lo que estemos haciendo. Igual si navegamos, pues va a ser el mismo proceso, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que te estén sirviendo este pequeño minicurso. Y bueno, espero que te pueda servir en tu trabajo o en tu vida estudiantil. Muchas gracias y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego.